Mediante un comunicado oficial, Ecopetrol informó a la comunidad y a los trabajadores aliados que las solicitudes de recategorización de cargos operativos del régimen convencional vienen siendo atendidos desde el año 2019 en la mesa de diálogo con la Unión Sindical de la USU. La reciente solicitud de recategorización de los cargos de operador y auxiliar de Sleekline Wireline en la tabla de salarios operativos del régimen convencional, dice la empresa, requiere un análisis integral del mapa de cargos y sus familias a nivel nacional e implica visitas de campo y reuniones de carácter técnico especializado. Dice la compañía que no obstante los cargos mencionados fueron objeto de revisión el 15 de septiembre de 2021 en la mencionada mesa y se tiene previsto retomar su análisis el próximo 24 de septiembre de 2021 en Bogotá de manera presencial en la sede de la USU Nacional. A este proceso de análisis y concertación estarán invitados representantes de la subdirectiva del centro, ha dicho la compañía. Por lo anterior, la empresa hace un llamado para que se restablezca de manera urgente las actividades en el campo Lacer Infanta e invita a los dirigentes del abuso del centro a que desistan de apoyar este tipo de manifestaciones en razón a que se vienen trabajando en la recategorización de cargos operativos del régimen convencional.